Kimberly Flores saltó a la fama cuando se descubrió su relación con el cantante Edwin Luna, pero eso también le generó muchas críticas pues se supone que por ella terminaron su relación con Alma Cero. Este año se casó con el cantante y recibió críticas por publicar esta fotografía. Kimberly Flores se animó a lucir una prenda muy atrevida en las redes sociales y eso generó controversia en las redes sociales. Mientras que algunos aseguraron que lució como una diosa, otros sentenciaron que no debía lucir tan atrevida, porque ya es una mujer casada. Esta no es la primera vez que Kimberly Flores posa con poca ropa, pero muchos señalaron que enseñó de más en una foto de su retaguardia. La esposa de Edwin Luna se fotografió en una habitación y lució una ajustada blusa en tono gris. No obstante, se hizo evidente que no tenía sostén, pues una parte de su pecho quedó al descubierto. Más tarde, en una segunda fotografía Kimberly Flores se dio la vuelta y lució su espectacular retaguardia con una ajustada prenda negra que enamoró a más de uno. La imagen superó los 35.000 me gusta y acumuló más de 300 comentarios en Instagram. Durante las pasadas celebraciones de Ayawen y Día de Muertos, Kimberly Flores desató la polémica al parecer maquillada como el guasón. Muchos de los detractores de la guatemalteca indicaron que se veía mejor así que en su estado natural. Kimberly Flores completó el disfraz con el pelo pintado peinado para atrás y una máscara morada que recuerda a los tonos que utiliza el personaje que ha sido interpretado por Joaquín Phoenix, Ead Ledger, Hagnet Cholson, César Romero y Mark Hamill. Si aún no sabes cómo maquillarte para Ayawen visita mi canal de YouTube como Kim Flores y podrás ver una opción distinta. Cuéntame de qué te gustaría disfrazarte, coma escribió la modelo junto a la foto. ¿Tú qué opinas de la belleza de Kimberly Flores? ¿Edwin Luna hizo bien al cambiar a Alma Cero?